Como vos lo decís, las condiciones no acompañaron demasiado en cuanto al clima, se complicó bastante, de hecho tuvimos que recortar los 24 y 42 kilómetros, los tuvimos que recortar porque 15 minutos antes de largar, las condiciones estaban muy malas, estaba nevando mucho desde los 800 metros sobre el nivel del mar para arriba, la zona de la tapera para arriba, así que decidimos sacar la parte del refugio, el sector de la base del refugio, que si bien es uno de los más lindos, era muy complejo hacer subir a la gente ahí, así que decidimos recortarlo, no obstante esto se les avisó antes de largar y todos lo supieron entender, y después la carrera discurrió de forma normal, con complicaciones en cuanto a la lluvia, a la nieve y al barro, tuvieron que sortear muchos obstáculos, pero la gente en general se fue muy contenta, les gustó mucho la experiencia, fue bastante duro para ir para la gente que estuvo acostada muchas horas en la montaña, pero como te digo, de una u otra manera supieron sobrellevarlo, y bueno, estamos muy contentos y muy felices, y agradecidos a ellos también por haber hecho posible esto. Bueno, un capítulo aparte, realmente los de aquellos que estuvieron colaborando en los diferentes puestos, cada uno sosteniendo ese lugar a costa de lo que sea, hemos visto en Facebook fotos de nieve, realmente con condiciones climáticas muy difíciles para aquellos que estaban apostados, el que está corriendo quizás lo vive de otra manera. Sí, exacto, el que está corriendo por ahí, al estar en movimiento las cosas son un poco más sencillas, pero para la gente que está apostada en algún lugar, sin poderse mover, porque la idea es que puedan orientar a los corredores, es bastante complejo mantener la temperatura, y con la lluvia estar mojado, con el frío, así que queremos hacer un agradecimiento especial a toda la gente que conformó el equipo de Pumagüida, que fuimos alrededor de 50, desde acá abajo hasta la zona más alta, así que bueno, es fundamental para nosotros, gente que nos viene ayudando hace mucho tiempo, la mayoría que confía en nosotros, tanto en Cabeza Indio como en el Pumagüida, así que recontraagradecido. Y después a todos los corredores que salieron a hacerle frente al clima, a pesar de todo, y que le pusieron la mejor onda, porque en general vimos cara de gente contenta y feliz, arriba y abajo, y ahora la devolución en las redes también es muy buena, así que eso nos llena de energía y de entusiasmo para seguir apostando a hacer este evento por muchos años más. Bueno, esto de ver correr en la organización me imagino no es fácil para alguien que está acostumbrado a correr de estos circuitos, sin embargo orgulloso de los resultados. Algunos de los locales estuvieron en posiciones realmente muy, muy buenas. Sí, 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 los chicos, o la actividad en general en esta zona y acá en el Bolsón está creciendo mucho y en las localidades de alrededor, así que me pone muy contento. Gente local que estuvo peleando la punta a las diferentes distancias. En el caso de los 14 kilómetros ganó René Parra, que es de San Martín de los Andes, pero en el caso de las mujeres fue Adriano Bando, que es acá de la localidad. Los 24 kilómetros fueron liderados prácticamente en plenitud en la rama masculina por Jonathan González, pero bueno, sobre el final lo alcanzó y le ganó Jerónimo Barraquero de Inahuapi. Claudia Troncoso de Lago Puelo fue la que se quedó con la victoria de los 24. Y en los 42 kilómetros fue Claudia Ramírez de Esquel por cuarta vez consecutiva. La petiza se quedó con la victoria. Y Nico Álvarez de Walhaina, que es un chico esternado muy fuerte, quedó en primer lugar de la general de los 41.